Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte, varias voces, una sola pasión. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre a través de la pantalla de ATEL, americana de televisión, con 30 minutos para todos ustedes, brindándoles lo mejor del acontecer deportivo regional, nacional e internacional. En nombre, como siempre, de todo nuestro equipo técnico de producción, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro, tanto Alberto Ferrer Ávila como este servidor, Edwin Palma, con lo mejor del deporte. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin, muy contento de traerles en un día más a nuestros televidentes la emoción de la actualidad del deporte nacional e internacional. Y hoy, bueno, con un programa súper especial, Edwin. Sí, señores, efectivamente, vamos a tener la visita de los amigos José Durán y Carlos Medina. Ellos son exponentes de una disciplina que ha calado muy, de verdad, de manera importante en lo que es el panorama deportivo venezolano, como lo es la bicicleta de montaña, Alberto. Por ello, vamos a darle la bienvenida en este momento a José Durán, parte de lo que son este tipo de exponentes en una disciplina que, de verdad, que nos llama poderosamente la atención, ya que es bastante común ya ver a lo largo y ancho de nuestro país a diversos atletas en lo que es la práctica del deporte de montaña, en este caso, del ciclismo de montaña. Bienvenido, José. Muy buenos días para ambos dos. Es un placer estar en este momento aquí expresándole al público, dándole algo para salud, sobre todo un buen deporte. Entonces, ¿qué les dirán? Háblanos un poquito acerca de cómo comienza la práctica de este deporte en lo que es el Estado Sur. Bueno, la práctica de este deporte nace, digamos, porque la edad mediana, más que todo, iniciamos a nivel del bicicloss. El bicicloss es una bicicleta totalmente distinta. Es el antecedente, pudiéramos llamarlo. Es como quien dice la entrada, y ya a cierta edad, ya el bicicloss para nosotros ya viene a ser un poco más fuerte. ¿Qué pasa? Sale lo que es el MTB. El MTB es bicicleta de montaña, en la cual ya no tiene edad. Desde muy pequeños igual hasta la edad que la persona... Es una categoría libre, pudiéramos decirlo entonces. Una categoría libre, donde la destreza es igual o mejor, con menos riesgo que el bicicloss. Claro. Ok, y las caídas son más leves, es mucho más cardio. Y bueno, de esa manera muchas personas ya que no pertenecen al BMX, están conformando ahorita la vida del MTB. Sí, precisamente hablabas de cardio, y yo creo que esto es un ejercicio cardio netamente completo, sin duda alguna. Se ejercita gran parte de lo que es el organismo. Y que lo puede hacer todo el mundo, pues solamente hace falta tener una bicicleta y ganas de practicar una disciplina deportiva, y pueden asistir a practicar lo que es el MTB, por lo menos para iniciar, ¿verdad? Para iniciar, para iniciar. Se puede ir en cualquier sitio, o sea, puede ser en su casa, estacionamiento, pueden ir a un parque, les recomiendo la vereda del lago, es excelente. ¿El lugar ideal para realizar esta práctica, José? Hay dos modalidades, la modalidad que es de salud y paseo, ¿ok? Eso lo pueden hacer en cualquier parque, cualquier parque, cualquier, como les recomiendo, en su mismo lugar donde viven. Y la otra modalidad es la extrema, que es la que practicamos nosotros, que es la modalidad extrema, ya nos gustan las montañas, nos gustan circuitos donde tenemos piedra bajada, su vida, 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 su vida. Mayor complicación, mayor grado de dificultad, por supuesto. Grados de dificultad, ok. Que es lo que ya, en verdad, le da lo que significa MTB, bicicletas de montaña. Efectivamente. ¿Alguna limitación de algún tipo? Esto lo practican hombres y mujeres, me imagino, ¿verdad? Sí. Es bueno aclarárselo a nuestros televidentes. ¿Alguna limitación de edad, de género, de algún tipo para practicar este deporte? Lo puede practicar todo el mundo. No, limitación no tiene. ¿Ok? Porque como salud, les repito, hay personas que son incluso hasta aliciados, no tienen brazos, no tienen piernas, igual pueden utilizar la bicicleta. Hay personas que han llegado a ser hasta campeones, ¿ok? Con cualquier limitación del cuerpo. Lo importante es tener las ganas de hacerlo. Por supuesto. Así, estamos viendo en pantalla en este momento parte de este recorrido extremo, por darle algún calificativo, como tú así lo aseverabas, inclusive iba la persona conduciendo la bicicleta y portaba lo que era una cámara para grabar. Aquí lo estamos viendo de nuevo en pantalla, gracias a nuestro director Adrián. Estamos viendo parte de ese recorrido y todas las dificultades que pueden presentarse a lo largo del camino. Eso es correcto. Sí. Yo tengo un amigo, bueno, que nos va a acompañar ahora en el programa, se llama Carlos Medina. Él me habla mucho acerca de la práctica de este deporte y me comenta, pues, que además de practicarlo acá en la Verdad del Lago, tienen una cancha, una pista en lo que es en la parte de Palmarejo. Háblanos un poquito de eso. Sí. Exactamente Palmarejo, sector del Rocío. ¿Ok? Tenemos una pista donde la cual yo tengo nueve años, ¿ok? Y entonces ese circuito se ha mejorado muchísimo. Es un circuito que a muchos compañeros los he llevado, los cuales son personas ruteras, ¿ok? Rutero es la persona que usa bicicletas de carrera, ¿ok? No son bicicletas de esta, es la misma disciplina, pero totalmente diferente. Que hacen 60, 40, 50, hasta 80 kilómetros al día. Y yo los he llevado porque es un reto para mí llevarlo, ¿ok? Y ello es el reto de decir y vencer lo que yo les estoy exponiendo. Y yo a ellos siempre les apuesto que a los tres cuartos de circuito ellos están muertos. Y me dicen que no. Y me dicen, no, yo lo hago porque lo hago. Y resulta que el que gana soy yo. Bueno, el sentido de competencia siempre va a estar presente y eso es importante. Y también lo que es la humedad, ¿no? Es que no es a nivel de competencia, sino que es diferente el trayecto. En una bicicleta de ruta tú vas constantemente a una velocidad. Puedes mantener un ritmo. Dentro de Palmarejo, lo que es el circuito, no lo puedes mantener. Siempre tienes que ir sobre el 80, 90, 95% de tu capacidad. Y sobre todo la zona de Palmarejo, para los que no lo conocen, que es una zona sumamente húmeda. De hecho, es una zona costera. Así que el grado de dificultad debe ser bien, pero bien interesante. Debe ser bien fuerte. Sí. José Alberto, vamos a hacer una primera pausa aquí en Idioma Deporte. Ya volvemos con muchísimo más. Ya regresamos. ¡Gracias!